Parece que tenemos que acelerar un poquito. La clase de hoy día pensaba hacerla en al menos la de hoy día y un poquito a la siguiente, pero creo que vamos a tener que condensarlo todo en la de hoy día. No nos va a alcanzar el tiempo, como me estoy dando cuenta. ¿Qué más les iba a decir? Ah, sí. El examen parcial, inicialmente yo lo había programado para el 23 de julio. Voy a consultar por posgradación si puedo tomar el 23 de julio o hay otra fecha que tengo que tomarlo. Pero me parece que como solo hay dos cursos de posgradación en este ciclo, me imagino que es a la fecha que yo elija. Por si acaso, les voy avisando que está programado para el 23 de julio. En estos días les confirmo si va a estar definido que va a ser en esa fecha. Entonces, vayan repasando un poquito de las clases, ¿no? Bueno, ya son... Alguien a quien no haya llamado por lista, que haya llegado recién, por favor, me dice. Profesor, disculpe. Yo sí estaba, pero estaba silenciado mi micro y pensé que todavía no empezaba. ¿Usted es? Roger Gago. ¿Usted es? Roger Gago, ¿no? Sí, un momentito. A ver, vamos a ver. Por favor, por favor. Sí, un momento, vamos a ponerlo ahí. Ya había cerrado el documento, pero voy a volver a abrirlo. Sí, es que lo que pasa es que estaba como al audio. Ah, sí, no, no le puse. Sí, ya está ya. Ya le puse asistencia. No hay problema. Bueno, si nadie más tiene algún otro inconveniente, pues ya, lo que les tenía que decir era eso. No se olviden que en 10 días tienen que enviarme el artículo de algunas personas que me han enviado, les he dicho que no. Y bueno, después envíen otro y ya como que ya quedó un poquito más claro. Nuevamente, tiene que ser un nanomaterial que probablemente... Caramba, me están llamando. Un momento, por favor. Gracias. La clase pasada que hablamos sobre las aplicaciones biomédicas. Si hay alguna aplicación que no ha sido mostrada ahí, pero tiene que ver, por ejemplo, óxido de silicio, pues entonces sería interesante. O un nanomaterial que no se haya visto como... Una persona va a presentar un nanomaterial de níquel con cobalto, por ejemplo. Eso no hemos visto, entonces es interesante. En fin, vamos a comenzar con la clase porque probablemente no nos alcance el tiempo. Voy a compartir ahora la pantalla. Bueno, esto habíamos visto la semana pasada. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver las diapositivas? Sí se puede ver, Bruno. Ya, perfecto, gracias. Entonces, la semana pasada estamos viendo sobre la primera parte de este capítulo, que es estabilidad coloidal, porque es importante que los nanomateriales tengan estabilidad coloidal, diferencia entre el aglomerado agregado, el movimiento progoniano, aquellos factores que influyen en la estabilidad coloidal. Bueno, recuerden que esta diapositiva ya está en... El capítulo completo ya está en el Google Classroom. Estamos viendo qué tipo de estabilidad hay, por qué es importante, la remoción de los nanomateriales, cómo los nanomateriales van a interactuar con las estructuras biológicas a partir de unos ligandos específicos, unas moléculas, que específicamente interaccionen o sean captados por las estructuras biológicas. Estamos viendo también por qué es importante hacer la modificación de nanomateriales. En resumen, es para obtener la estabilidad coloidal en las condiciones de trabajo, proporcionar los sitios reactivos adecuados para enlazar otras moléculas reactivas. Con sitios reactivos nos vamos a referir en general a grupos funcionales orgánicos, por ejemplo, un grupo funcional carboxilo, un grupo amino, un epóxido, distintos grupos orgánicos funcionales que permitan formar otro enlace covalente, en la mayoría de casos. Obviamente también evitar la captura de los nanomateriales por el sistema inmune, proteger a los nanomateriales tanto del ataque del exterior como aislar al nanomaterial para que no libere sustancias tóxicas hacia el medio biológico y obviamente obtener la biocompatibilidad, que como habíamos visto en los primeros capítulos es la capacidad de generar el menor daño posible en el huésped, donde se va a hospedar, que contamine y que produzca los efectos indeseados mínimos posibles. Y bueno, entonces nos habíamos quedado en esto y vamos a pasar ya ahora sí a ver métodos de modificación de superficie. Esta parte va a ser probablemente una de las más cargadas de química del curso. Hemos visto las primeras partes un poquito de biomedicina, nanomateriales, la parte física, pero hoy vamos a ver bastante de reacciones químicas. Bueno, entonces una de las primeras variables, estrategias que se tienen es que a veces se obtienen los nanomateriales, como por ejemplo esta nanopartícula de óxido de hierro, y no tienen moléculas, alguna molécula en la superficie, por ejemplo. Esto se puede obtener simplemente haciendo precipitar unas sales de hierro con una base y se obtienen las nanopartículas. Pero sin embargo, solo tendríamos acá puros grupos OH, que vienen del mismo nanomaterial. Pero para poder... Se va a formar como que... va a complejar como que la superficie, porque recuerden que aquí tenemos óxido de hierro, entonces los átomos de hierro van a ser complejados por este grupo. Entonces, que se va a formar como si fuese un enlace... Es un enlace fuerte, la verdad. Muchos consideran que también puede considerarse como un enlace covalente, pero ya ven que una vez que se coloca ácido cítrico en la superficie, ya estamos dejando también más arriba, o sea, en la parte exterior, otros grupos carboxílicos que pueden servir para enlazar otras moléculas. O por otro lado, si también vemos que este grupo es un grupo ácido, entonces en una solución, digamos, un pH 7 o un pH superior se van a cargar negativamente. ¿Y qué vamos a obtener entonces en ese momento? Vamos a obtener cargas eléctricas negativas en todas las nanopartículas y se va a obtener lo que es la estabilización electrostática. Entonces, la superficie va a estar cargada negativamente a un pH 7. Por ejemplo, esta nanopartícula en un pH 7 normalmente tiene una carga cercana a cero, pero en un pH 7 esto, debido a los grupos carboxilatos, pues sí ya confieren una carga negativa que brinda la estabilidad electrostática, que es lo que buscamos. Ahora, la ventaja de trabajar con ligandos así, pequeñas moléculas, es que el tamaño de esta nanopartícula, al agregar una capita de moléculas orgánicas pequeñas, pues no va a valer mucho, es un recubrimiento pequeño, es prácticamente como una monocapa, y como son moléculas orgánicas pequeñas, pues tampoco incrementan mucho el tamaño de la nanopartícula. Más adelante veremos que eso es un poquito importante. O bueno, les había comentado que a veces el tamaño influye mucho en el hecho de que el nanomaterial penetre o que sea capturado, entonces, si no queremos que sea, que incremente mucho el tamaño para que no cambien sus propiedades, pues es una buena idea. En el caso, por ejemplo, de nanopartículas de plata y también de oro, y los quantum dots, lo que se utiliza mucho son moléculas que tengan un grupo etiol en una de las puntas, porque se adhiere fácilmente a la superficie de las moléculas, perdón, de los nanomateriales metálicos, y forman un enlace que también se considera como prácticamente un enlace covalente. ¿Y qué se está dejando en la superficie? Pues se deja grupos amino, en este caso, si se utiliza esta molécula, pero en vez de grupo amino, tal vez al final de esta molécula se podría tener un grupo carboxilato, o un grupo epóxido, o un grupo que, unos grupos funcionales más complejos que pueden entrar en reacciones clípticas. Más adelante veremos eso, pero se podría elegir aquí, por ejemplo, el grupo etiol, y en el otro lado, la molécula de interés que nosotros queramos colocar para después hacer otro enlace. Pero, a ver, si simplemente se tiene esto, este tiene un grupo amino, que en solución acuosa, en un pH de 7 también, si este se cargara negativamente, este también, como tiene propiedades ácido-base, se va a cargar positivamente, y también va a generar lo que es la repulsión electrostática. Entonces, aquí, este nanomaterial, pues, no tenía ningún tipo de estabilización coloidal, específicamente porque la superficie no es afín al agua, igual que esta nanopartícula, pero colocando ya una pequeña camada de moléculas orgánicas, ya se puede dar un poquito de estabilización electrostática en este caso, y también sirve como para continuar la formación de más enlaces, y ya se podría adherir lo que es una biomolécula que nos interese colocar en la superficie. Y bueno, a esto me refiero con estos grupos funcionales, pues, no el grupo amino, no el grupo carboxilo, entonces, la idea es dejar estos grupos funcionales, y es que deseamos formar enlaces en la siguiente etapa. Lo que también se hace muchas veces es, al momento de preparar la nanopartícula, dejar esas moléculas que van a depositarse en la superficie, por ejemplo. Para la síntesis de nanopartículas de oro, se parte de una sal de oro, se coloca ácido carboxil, esto también es ácido cítrico, si no mal recuerdo, y bueno, esto normalmente se calienta hasta una determinada temperatura, y se forman las nanopartículas ya con las moléculas orgánicas en la superficie. Entonces, se puede hacer por dos vías, o formar la nanopartícula sola, sin ningún ligando en la superficie, o al momento de preparar por síntesis química la nanopartícula, también se coloca la molécula que compleje la superficie y que se deposite ahí. Entonces, ya se tienen grupos funcionales adecuados para continuar la modificación de superficie. Algunas veces también, algunos tipos de síntesis dejan ya en la superficie algunos ligandos, como por ejemplo, como les estaba comentando aquí, entonces, debido a la síntesis, ya hay algunos ligandos en la superficie. Tenemos el caso de que hay algunos métodos que permiten obtener nanopartículas con una distribución de tamaño estrecha, eso quiere decir que el tamaño de los nanomateriales va a ser muy similar y eso es muy importante para determinadas aplicaciones para que las propiedades sean homogéneas. Pero, lamentablemente, hay algunos métodos que dejan moléculas orgánicas en la superficie como esta. Entonces, como es una molécula orgánica, es apolar, entonces, no va a ser fácilmente dispersable en agua. Entonces, ven estas nanopartículas con oleato en la superficie, que sería esta cadena. Se dispersa muy bien en todo el hielo, pero no se dispersa en agua. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Es tratar de reemplazar estos ligandos. Se puede utilizar, por ejemplo, dispersar este nanomaterial en DMCO y colocar ácido mercaptosubcínico. ¿Qué es lo que se obtiene? Se va a desplazar el oleato y se va a obtener... Y las nanomateriales ahora van a estar funcionalizados con esta molécula. Ahora, ¿qué pasa? Que este nanomaterial funcionalizado con el ácido mercaptosubcínico ya puede ser dispersable en agua. Y si se coloca en agua y también se agrega ácido cítrico, pues, finalmente se obtiene la nanopartícula funcionalizada con un ácido cítrico, como habíamos visto en la primera diapositiva. Y ahora sí, este nanomaterial es dispersable en agua y ya no en tolueno. Ha cambiado su afinidad. Inicialmente era afín para solventes apolares y una vez que se ha hecho este intercambio de ligandos, pues, ya puede ser dispersable en agua. Lo que para aplicaciones en biomedicina es interesante, porque recuerden que el medio en el que normalmente se trabajan con, donde finalmente se va a trabajar con estos nanomateriales es un medio acuoso. Entonces, es interesante saber cómo pasar de este tipo de ligandos que son hidrofílicos, perdón, hidrofóbicos, a obtener ligandos hidrofílicos. Y hasta porque se dan cuenta que este tipo de ligandos es difícil continuar la funcionalización. Y solo permite que sea dispersable en solventes apolares. Entonces, dependiendo del nanomaterial, dependiendo de qué ligando tiene la superficie, pues, se puede proponer métodos de intercambio de ligando utilizando ligandos adecuados. No sé, va a depender mucho de con qué partimos y a dónde queremos llegar. Pero bueno, esa es una de las estrategias que también se puede seguir. Y bueno, eso, ¿no? Que pasamos de toleno a agua. Otro tipo de forma de funcionalizar la superficie, pues, en el caso de lo que son nanotubos de carbono, pues, los nanotubos de carbono, bueno, como ustedes saben, está formado íntegra en mayoría por carbono, pero no tienen grupos funcionales. Entonces, muchas veces al dejarlo, los nanotubos de carbono o otros nanomateriales carbonosos en una solución de ácido nítrico con ácido sulfúrico y a veces creo que también utilizan agua oxigenada, entonces permiten la generación de grupos funcionales como aquí el grupo carboxilo. Entonces, a partir de estos grupos funcionales, pues, ya se podría continuar un poco más en lo que es la funcionalización de la superficie. Una forma interesante también, bueno, hasta este punto, ¿alguna duda? Creo que estoy yendo un poco rápido, no sé, porque también sé que tenemos muchas cosas que ver hoy día. Bueno, si quedó todo claro, pues, creo que continuamos. ¿Alguna duda? Ah, sí. ¿Se está grabando? Sí. Bueno, entonces, estábamos viendo la primera parte que es para colocar ligandos, generar los grupos funcionales también a través de reacciones químicas. Una forma interesante también de hacer, de modificar la superficie de los nanomateriales es a través de la silanización, que consiste, que es un método que consiste en depositar una capa de óxido de silicio en la superficie de los nanomateriales. Es muy utilizado debido a que el óxido de silicio tiene unos grupos, unas moléculas interesantes que permiten la incorporación de grupos funcionales orgánicos. Bueno, les explico más o menos cómo funciona esto. Se parte de un alcoxicilano, que sería una molécula que tiene esta estructura, donde R puede ser un grupo funcional, o puede ser también de nuevo esta cadena orgánica. Si es que se repite de nuevo esta cadena orgánica, pues, tendríamos el popular teos, el tetraetilortosilicato. Bueno, se parte de esta molécula y a través de una serie de reacciones por el método Sol-Gel, las cuales son catalizadas normalmente en una solución ácida o básica, pues, la primera etapa es la hidrólisis. O sea, parte de estos grupos alcóxidos son desplazados a través de la hidrólisis y son reemplazados por grupos OH. Entonces, hasta este punto tendríamos una nueva molécula que se conoce como la molécula silanol, que tiene estos grupos alcohólicos. Bueno, y aquí el R, si fuese de nuevo el O, toda esta molécula, pues, hubiera sido reemplazada por un H, por un grupo hidrólcido. Entonces, una vez que ya se tiene con, que se pasa por la hidrólisis, pues, no va a ser la única molécula que se hidroliza, van a tener más moléculas silanol. Y lo que sucede es que estos grupos OH, con el grupo OH de otra molécula silanol, pues, entran en una reacción que se conoce como una reacción de condensación y se forma un enlace entre ellas dos. Entonces, ven, aquí inicialmente esto partía de un grupo silanol y esto también era parte de un grupo silanol, pero a través de la reacción de condensación se forma un enlace covalente entre esas moléculas. Y esta reacción continúa entre todos los grupos silanols hasta formar, es como si fuese una polimerización. Entonces, se forma una red dióxido de silicio, si ven. Entonces, OH, OH, y aquí solo está quedando el grupo R, que puede ser también OH, ¿no? En el caso del Teos. Y esto, estas moléculas que van, que están polimerizando a través de la reacción de condensación, como tienen grupos OH también en algunos de sus extremos, pues, si es que se presenta un nanomaterial que en su superficie también tenga grupos OH, como puede ser el mismo óxido de silicio, el óxido de hierro, el óxido de titanio o el óxido de zinc, pues, estos grupos OH también van a reaccionar con estos grupos OH por la reacción de condensación. ¿Qué se obtiene? Que se va a formar, que estos oligómeros que se están formando de óxido de silicio, pues, se depositan en la superficie. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Que se comienza a depositar óxido de silicio en la superficie. Ahora, si este grupo R fuese también un grupo OH, pues, se va a depositar otra capita y otra capita. Al final, ¿qué se obtiene? Que la nanopartícula, que por ejemplo, era óxido de hierro, pues, con el paso del tiempo comienza a crecer esta capa. Y esto, en transmisión, se puede diferenciar las dos fases. Porque aquí, bueno, por transmisión, esta se ve un poquito más oscura porque tiene el hierro y esta parte tiene silicio. Entonces, el contraste va a depender también de qué material se tiene ahí. Además que también creo que depende de la densidad, de qué tan denso sea. Bueno, no por ese lado. Ahora, ¿se puede controlar el espesor de esta capita de óxido de silicio que se coloca en la superficie? Sí. Se controla variando la proporción del alcooxicilano que se utiliza. También influye mucho en lo que es la concentración del catalizador. Bueno, yo les estaba comentando que esto se realiza, bueno, obviamente, si estamos hablando de hidrólisis, tienen que estar envueltas en moléculas de agua. Pero la mayoría de alcooxicilanos no son solubles en agua. Entonces, se utilizan también una mezcla de agua y etanol o de algún alcohol porque estos alcooxicilanos normalmente son solubles en alcoholes. Entonces, todo esto sucede en una solución agua y alcohol. Ahora, la proporción de agua y alcohol también va a influenciar mucho en la formación de la capa del óxido de silicio. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Lo bueno es que permite controlar la capa del óxido de silicio. también es probable que si se utiliza esta técnica que dos nanopartículas que no, por ejemplo, si esta nanopartícula no tenía suficiente estabilidad coloidal, puede quedar pegadita con otra y el óxido de silicio se va a formar entre las dos, encapsulándola en las dos. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque si se dan cuenta aquí está dejando un grupo funcional R. Entonces, ¿qué se puede tener? Se puede tener, por ejemplo, existen alcooxilanos que ya se encuentran con grupos funcionales, como por ejemplo este alcooxilano que tiene grupos aminos. Entonces, aquí este grupo amino ya quedaría aquí en la superficie. Entonces, como ya se tiene el grupo amino en la superficie, pues permitiría la reacción con otras moléculas que se quieran también adherir a la superficie del nanomaterial. También está el grupo aldeído, acrilato. Este en especial es interesante porque permite hacer polimerización a través de la reacción de iniciación radicalara, a través de formación de radicales y que se formen polímeros en la superficie. Se puede tener el grupo carboxilato también, el grupo atiol también es muy utilizado o también ya directamente hay algunos alcooxicilanos que ya tienen cadenas de polietileno glicol, polietileno glicol. Les estaba mencionando que es muy utilizado debido a que genera una estabilidad estérica elevada. Grupos tiocianatos, tiocianatos, en fin, comercialmente hay muchos arcooxicilanos con grupos funcionales ya definidos, entonces dependiendo de qué es lo que nosotros deseamos colocar en la superficie pues ya existe un producto comercial de esa manera. Obviamente no son reactivos baratos, entonces hay que saber, pensar un poquito a ver qué es lo que necesito, verdaderamente necesito esto. Yo creo que hay más utilizarse el grupo amino. En algún momento yo quería hacer esto, trabajé con el grupo amino también, o sea, he trabajado también con este tipo de reactivos, pero por ejemplo el alcooxicilano con un grupo carboxilato pues es un poco caro, en cambio el amino es un poquito más barato, pero a ver, si dejas el grupo, si colocas grupo amino y lo haces reaccionar con una molécula orgánica que creo que, no me acuerdo qué molécula orgánica era, pero reacciona con esa molécula orgánica, abre, es una especie de anillo y deja en la superficie un grupo carboxilato también. Entonces, pues se puede invertir en comprar el amino, la otra molécula que les estoy mencionando y al final se obtiene el grupo carboxilato y que es mucho más barato que comprar directamente a veces el alcooxicilano que ya tiene el grupo carboxilato, pero bueno, entonces hay que saber qué utilizar y dependiendo qué es lo que se busque, ¿no? En el caso de que fuese este grupo OH, hay algunos investigadores que prefieren primero formar una capita solo de óxido de silicio, o sea, trabajar con el teos y después ya como tienes, bueno, como ya se ha formado una capita que ya va a tener grupos OH, pues después utilizar un alcooxicilano que tenga ya el grupo funcional que se desea adherir a la superficie. Bueno, en el caso de quantum dots, por ejemplo, a ver, como les estaba comentando inicialmente, lo ideal es que en la superficie tengan la nanopartícula que se va a encapsular con el oxyosilicio o tenga grupos OH, pero en el caso de quantum dots, algunos quantum dots vienen con estos grupos que creo que es tirioctil, fosfato o algo así esta molécula, pero si se dan cuenta estas son unas cadenas alifáticas y que permitirían dispersar el nanomaterial solo en solventes orgánicos. Bueno, algunos, por ejemplo, utilizan este alcooxicilano que tiene el grupo tiol y si recuerdan al inicio de la clase les estaba comentando que este grupo tiol tiene afinidad por los quantum dots, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber lo que habíamos comentado un intercambio de ligandos, entonces, va a desplazar los grupos, estos grupos orgánicos que solo permiten dispersar esto en solventes orgánicos y se va a formar aquí un enlace con el grupo tiol. Ahora, ¿qué se tiene ahora en la superficie? Pues grupos OH. Entonces, inicialmente esto no era muy adecuado para hacer la silanización tal y como lo habíamos explicado inicialmente, pero a partir de utilizar un alcooxicilano que tenga el grupo tiol interesantes para hacer este, por ejemplo, ya una vez que se tiene esto, pues se podría utilizar el teos y ya formar una capa de óxido de silicio. Aquí también inicialmente se tenía el quantum dots con esta molécula que ven que tiene el óxido de, a ver, sí, que tiene el grupo carboxilato también en la superficie y al aplicar el MPS también que sería esta de aquí, esta molécula de aquí, pues también se deja nuevamente igual que este ejemplo y al final se utiliza, bueno, en el ejemplo que se utilizó aquí, el artículo, no encapsularon una sola nanopartícula dentro de, o sea, no se colocó óxido de silicio alrededor, sino que se aglomeraron las nanopartículas del quantum dots y se formó el óxido de silicio en la superficie. Claro que aquí hay que tomar en cuenta que no están utilizando teos para crear la capa de óxido de silicio, sino están utilizando una solución de silicato de sodio, que, bueno, aparentemente no permite formar una sola capita, sino que encapsula varios nanomateriales. Otra forma interesante de hacer la silanización en el caso de que no tengan los grupos OH es utilizar polivinil pirrolidona, que es este polímero. Este polímero es anfifílico, quiere decir que pues tiene propiedades, tiene partes de la cadena que es afín al solvente apolar y partes que es afín a solventes polares. Y, bueno, entonces, por ejemplo, en este ejemplo se tenía, estos son nanopartículas, pero que tienen en la superficie tenían, que tenían como un tenso activo, y ese tenso activo no permitía hacer formar el óxido de silicio por el método sol-gel normalmente. Entonces, se dejó estos agregados de nanopartículas en una suspensión de polivinil pirrolidona. La polivinil pirrolidona se absorbe en la superficie y ya después al agregar el teos, obviamente con el catalizador, el solvente acuoso, la solución de agua y alcohol, permite que los pequeños núcleos de óxido de silicio que se están formando, los oligómeros que habíamos visto aquí, a ver, estos pequeños oligomerecitos que se forman debido al hidrólisis y la condensación, pues, tienen un poquito más de afinidad por el PVP y se van depositando alrededor del polímero. Entonces, como ya se depositan alrededor del polímero, pues ya puede, si se forman más oligómeros, pues, se depositan alrededor y al final terminan encapsulando el nanomaterial. Aquí, por ejemplo, se ve en el gráfico, si ven, son como pequeñas nanopartículitas, si se dan cuenta, no es que sea una nanopartícula de aproximadamente 100 nanómetros, sino que son pequeñas nanopartículitas de óxido de hierro también, y alrededor se ha formado una cascarita de óxido de silicio. Esto se ha logrado gracias a la utilización de la polivinil pirrolidona. Entonces, la silanización son tres métodos básicos que se podrían utilizar, ¿no? Este, dependiendo de si se tiene un nanomaterial que tenga grupos OH en la superficie, o tal vez si no tiene, se puede utilizar el PVP, o desplazar los ligandos que ya se encuentran en la superficie del nanomaterial por otra molécula que permita la silanización de la manera que normalmente se conoce. ¿Qué es lo que debe cumplir el nanomaterial para poder aplicar este método de la silanización? ¿Algún requisito? No, o sea, la idea es que básicamente, o sea, en general, yo creo que es un método muy versátil, pero las cosas son más sencillas si es que el nanomaterial tiene en la superficie el grupo OH, por eso les está mencionando, si es óxido de silicio, si es una partícula de óxido de silicio, ya va a tener grupos OH o óxido de hierro. En general, los óxidos metálicos cuando están en suspensión acuosa ya generan grupos OH en la superficie, entonces, si ya tiene eso, es mucho más fácil hacer la silanización por el método Sol-Gel. Ahora, eso no quiere decir que va a ser un limitante, existen formas como les estaba comentando aquí con el Quantum Dox para hacer el intercambio de ligandos y ya se deja una capa de óxido, perdón, de grupos OH en la superficie que ya permiten la silanización a través del método Sol-Gel. O tal vez utilizar el PEP. Entonces, no es que exista, a ver, no es que existan muchos limitantes, hay que conocer un poquito de química, saber qué métodos han desarrollado, pero en general es posible sí colocar una capa de óxido de silicio en la mayoría de nanomateriales. Incluso he visto que colocan óxido de silicio alrededor de nanotubos de carbono también. Entonces, no es un limitante, depende de lo que ustedes estén buscando y se utiliza bastante el óxido de silicio. ¿Por qué? Porque, como se está comentando, deja esos grupos OH en la superficie porque como el óxido de silicio y estos grupos tienen afinidad por el agua, entonces, y también pH es aproximadamente de 7, tienen una elevada carga negativa, entonces tienen estabilidad electrostática. y lo interesante también de eso es que se pueden dejar grupos funcionales orgánicos para que se continúe la funcionalización de superficie. ¿Alguna otra duda, muchachos? Gracias, gracias, Jaime. Sí, no hay problema. Bueno, si no hay más dudas, continuamos, a ver si nos alcanza el tiempo o estoy hablando muy rápido, pero bueno. Bueno, habíamos visto ya lo que es el intercambio de ligandos, adición de ligandos, para, la idea es dejar o grupos funcionales en la superficie o encapsular, como en este caso, el nanomaterial para que no interactúe con el exterior y no libere iones tóxicos o el exterior pues termine oxidando o degradando el nanomaterial. Otro material que se utiliza bastante para modificación de nanomateriales yendo para la aplicación biomédica pues son los polímeros. Existen variedad de polímeros que se utilizan para dispersar a los, para modificar la superficie de los nanomateriales y en general lo que se utiliza bastante son polímeros que tengan que sean hidrofílicos como el polietileno glicol, este polímero que es PLGA que es un copolímero en realidad, creo que es ácido glicólico y este no me acuerdo si es ácido láctico o creo que sí. En fin, pero la idea es por el dextrano y el quitosano entonces, a ver, la primera fila que estamos viendo son polímeros sintéticos y ya la segunda fila pues ya son polímeros naturales como el quitosano o el dextrano la idea por lo menos para que sean utilizados estos polímeros es que el polímero al menos el que va a quedar en contacto con el exterior sea un polímero que tenga hidrofilicidad para que permita la estabilidad coloidal ahora la ventaja que tiene al igual que el óxido de silicio es que no formaría solo una pequeña capita en la superficie una mono capita como veíamos con las moléculas orgánicas pequeñas sino que ya que es un polímero se podría crecer el espesor de la capa que se deposita del polímero entonces tiene esa ventaja de que crea una barrera física mucho mayor que simplemente las moléculas pequeñas orgánicas y bueno dependiendo aquí hay que tomar en cuenta pues la masa molecular del polímero este que si presenta algún grupo funcional por ejemplo es biocomparece L en contacto con la nanopartícula o sea al relativo alrededor de la partícula y para que obtenga para que sea dispersada en una solución acuosa pues además donde termina el PCL se continúa colocando una capa de polímero hidrofílico entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas el quitosano por ejemplo si ya viene con grupos amino entonces es interesante trabajar con él porque va a permitir anexar o formar enlaces covalentes con otro tipo de biomoléculas en el caso en el caso del dextrano ven que tiene solo grupos OH pero bueno estos grupos OH que están formados en moléculas orgánicas pues no son interesantes por si acaso con esto no podrías hacer esta silanización tiene que ser un OH formado a un material inorgánico muchas veces si se quiere lo que se puede hacer con este tipo de polímeros es modificar el polímero también o sea yo he visto y he trabajado también una vez el dextrano se puede oxidar alguno de estos grupos OH y lo que sostienen serían grupos carboxílicos y esos grupos carboxílicos pues ya permiten hacer enlaces covalentes ya tendríamos un grupo funcional o sea un grupo que sea mucho más fácil de formar enlaces covalentes con otras moléculas pero en general trabajar con polímeros es una buena opción porque también tiene la ventaja de que al menos este tipo de polímeros como los polímeros los biopolímeros son materiales que ya está comprobado que son biocompatibles y además son biodegradables y en general pues no presentan muchos problemas y protegen bien a los nanomateriales ahora hay algunas estrategias para trabajar también con modificación de polímero en general se reconocen tres tipos de estrategia pero voy a mencionar este tres tipos de estrategias voy a mostrar unos ejemplos pero también voy a mostrar otros abordajes tenemos el grafting tool que consiste en primero sintetizar la cadena polimérica y después enlazar a la superficie del nanomaterial a través de algunos grupos reactivos entonces ¿qué significa? que separado se prepara el nanomaterial y aparte se prepara el polímero y después a través de grupos funcionales pues se adhiere el polímero en la superficie del nanomaterial se tiene también el método grafting foam en el cual el iniciador se encuentra en la superficie un iniciador o sea el que va a comenzar la polimerización se pone en contacto con el monómero y comienza la polimerización hasta que lo que hace es que crece la cadena polimérica a partir de la superficie del nanomaterial que es distinto aquí que se tiene primero el polímero y después se adhiere a la superficie aquí no aquí se tiene primero un iniciador que permite el crecimiento de la cadena polimérica desde la superficie del nanomaterial y se tiene también el método grafting tool que es lo que se necesita bueno consiste en tener en la superficie un grupo polimerizable monómeros y un iniciador entonces en medio de la solución pues ocurre la polimerización como si se estuviera polimerizando una cadena polimérica y en algún momento esa polimerización pasa por la superficie forma un enlace y continúa la polimerización entonces no es que el polímero ya esté formado porque en el propio momento se va a estar formando el polímero y en algún momento tarde o temprano se enlaza con la superficie y continúa la polimerización es distinto en el caso del rasting from porque la polimerización comienza en la superficie y va desde la superficie hasta afuera aquí es como que comienza en algún momento en la superficie comienza a crecer el polímero reacciona con la superficie y continúa el crecimiento esto lo veremos para que quede un poquito más claro vamos a ver algunos ejemplos por ejemplo en Graftington tenemos en este ejemplo un nanomaterial que ojo aquí ya ha habido la silamización se ha dejado una capa de óxido de silicio y también se dejó en la superficie un grupo funcional amino pero se tiene este bueno acá hay tres unidades pero en realidad es un polímero no es que la molécula sea de tres de tres unidades sino es un polímero y este grupo funcional amino reacciona con las unidades del monómero formando un enlace covalente entonces ya se tiene en la superficie lo que es el 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 polímero ácido adherido a la superficie a través de un enlace covalente porque se tiene un grupo reactivo que reacciona con el polímero entonces se ha formado primero el polímero y después se ha formado un enlace covalente con la superficie del polímero ahora lo interesante es que este polímero como es reactivo a grupos amino pues entonces se puede reticular es decir si hay si aquí ya tenemos el polímero adherido a la superficie y por aquí aparece otro otra cadena polimérica pues se puede formar un enlace entre el polímero que está en la superficie y otra cadena polimérica que no está directamente enlazada a la superficie bueno lo que se obtiene aquí son los nanomateriales las nanopartículas y esta capita que se ve aquí pues que vemos en un color un poquito más difuso y más clarito ya es el polímero si se hace un tratamiento con con base pues el polímero se expande un poquito más pero de este ejemplo pues podemos ver claramente cómo funciona la técnica grafting tool se tiene primero el polímero preparado aparte se tiene la nanopartícula preparada aparte pero esta nanopartícula tiene que tener en la superficie un grupo funcional que reaccione con ese polímero y forme enlace covalente entonces a eso nos vamos a referir cuando es la técnica grafting tool otra forma de hacerlo el grafting tool por ejemplo no es otra forma sino básicamente el mismo ejemplo por ejemplo se tienen nanopartículas de oro y se ha formado en este ejemplo un polímero que en uno de los extremos tiene un grupo tiol como les había comentado al principio el grupo tiol tiene mucha afinidad por superficies metálicas o de semiconductores entonces a través de este grupo tiol se va se va a adherir a la superficie del nanomaterial entonces tenemos nuevamente un nanomaterial preparado aparte y el polímero preparado aparte y que es lo que se busca que de alguna manera la superficie el polímero reaccione con un grupo en la superficie del nanomaterial o que se tenga este este grupo funcional que se adhiera a la superficie del nanomaterial aquí en la microscopía claramente se ve el nanomaterial que sería la nanopartícula de oro y esto que se ve relativamente difuso es la formación de la capa del polímero entonces esto es a lo que vamos a lo que se ve como el enfoque de grafting tool ahora el enfoque de grafting si es un poquito más amplio un poquito digamos un poquito más complicado y les había comentado que es la polimerización comienza en la superficie para lo que es polimerización radicalaria hay tres variantes que puede ser la polimerización radicalaria por transferencia atómica iniciada en la superficie que es una técnica de polimerización conocida como ATRP antes de continuar les comento que estos tres tipos de polimerización permiten un control sobre el tamaño de la cadena polimérica entonces permite que la mayoría de todas las cadenas poliméricas que se producen tengan aproximadamente el mismo tamaño y esto es muy importante porque permite que las características sean homogéneas dentro de todo el material en la polimerización ATRP iniciada en la superficie pues lo que se busca es dejar una molécula orgánica que tenga en la superficie un halógeno como puede ser bromo, cloro cualquier tipo de halógeno yodo también se utiliza y una vez que se deja eso por ejemplo lo que se podría hacer aquí es tener el nanomaterial colocar una capa de óxido de silicio y un grupo funcional y un órgano silano que tenga el cloruro o el bromo es una de las es una de las variantes que más se utiliza utilizar de posicionar primero una capa de óxido de silicio y un alcoxido silano que deje el cloruro o el bromo o el gromo se coloca esto en presencia de una sal de cobre 1 que también tengo ligando que a veces en general es piridina o una molécula similar a piridina y lo que sucede es que este grupo halógeno pues va a oxidar el cobre y vamos a tener el cobre 2 y además este halógeno va a pasar a complejar el catalizador y al momento de hacer esto se va a dejar un radical aquí en la superficie entonces como ya se tiene un radical en la superficie y en presencia del monómero comienza a ver la polimerización pero esto también es una reacción o sea esto de que el halógeno pasa al catalizador es una reacción reversible entonces en algún momento este este halógeno regresa a la superficie entonces si creció un poco la cadena polimérica el halógeno regresa y cancela el el radical y permite que se termine la polimerización pero claro como es una reacción en equilibrio puede comenzar nuevamente la transferencia del halógeno y continúa la polimerización ahora lo que se ha observado es que este tipo de polimerización este produce cadenas poliméricas con un tamaño homogéneo entonces es muy interesante trabajar con este tipo de polimerización iniciada en la superficie una una técnica similar también es la polimerización de transferencia de cadena por adición fragmentación reversible un número un nombre muy largo tan largo que se prefiere denominar como RAF también iniciada en la superficie que de la misma manera se tiene un en la superficie se coloca alguna molécula que permita la formación de un de un radical en este caso se trabaja con moléculas orgánicas que tengan esta esta estructura o sea que tenga un enlace azufre con un doble enlace azufre aquí y un grupo zeta que puede ser no puede ser cualquier grupo orgánico sino determinados grupos orgánicos pero lo interesante es que siempre quede esta estructura de azufre y este doble enlace azufre que estén conectados de esta manera comienza también aquí podemos ver esto significaría un polímero que está creciendo por polimerización radical en algún momento también reacciona con estos grupos que están en la superficie y se forma nuevamente una cadena radicalaria que continúa la polimerización este grupo queda como relativamente dormido y también como es un equilibrio pues puede regresar aquí cancel el crecimiento del polímero y el o sea cancel el crecimiento del polímero en la superficie del nanomaterial pero este polímero que ya estaba inicialmente pues continúa creciendo nuevamente también permite crear cadenas poliméricas de tamaño homogéneo y siguiendo la misma variante también se puede utilizar la polimerización radical mediada por nitróxido iniciada en la superficie la misma manera permite la formación de radicales en la superficie que en presencia de monómeros permiten el crecimiento del polímero y también es una reacción reversible entonces en algún momento este polímero este oligómero con el radical que está creciendo puede reaccionar con este radical que está formado que inicialmente estaba en la superficie se cancela y crea este polímero y también al igual que los demás permite un crecimiento homogéneo de la cadena polimérica a ver problemas con esto que si se dan cuenta son moléculas orgánicas complejas no es sencillo tener este tipo de moléculas orgánicas en la superficie de un polímero obviamente hay que hacer modificaciones y no son reactivos muy baratos que digamos por otra parte he visto también que me disculpas que a veces creo que en el RAS esto deja polímeros con una coloración que a veces no es deseada y también puede ser que sea un material tóxico entonces es necesario una vez que ya se termina la polimerización pues degradar estos grupos funcionales que quedan en la superficie pero claro se utilizan a veces debido a que permite un crecimiento homogéneo del polímero en la superficie algo un poquito más sencillo en el caso del grusting form es la polimerización por abertura de anillo por ejemplo se tiene una partícula de óxido de hierro se tiene este monómero que a partir de un grupo epóxido y el grupo OH ataca en esta parte a la molécula y ¿qué pasa? que se forma un enlace aquí y deja otro grupo OH en la superficie que vuelve a atacar a otro grupo a otro de estos monómeros y se crea una estructura polimérica en la superficie de forma como si fuese un dendrímero entonces solo para resumir si se ha mareado un poco y disculpen si ha sido así el grusting form pues tenemos el polímero formado aparte la partícula formada aparte y tiene que haber se tiene que formar un enlace covalente entre la superficie y el polímero que ha sido formado previamente en el caso de la polimerización radicalaria inicial en la superficie que es un ejemplo del grusting form pues la polimerización comienza en la superficie en este caso formando radicales en la superficie que reaccionen con los monómeros y permiten el crecimiento de la cadena polimérica hay tres variantes la TRP el RAF el NMP pero también podemos tener un grusting form quien no necesite radicales en este caso ven que solo es la reacción entre el grupo hidroxilo y esta molécula que tiene un grupo epóxido que permite el crecimiento de la cadena polimérica y bueno ya finalmente ya para acabar esta parte pues tenemos la polimerización radicalaria libre que se conoce como el rasting 2 les había comentado inicialmente más o menos como es esto pero creo que con ese ejemplo va a quedar un poquito más claro se tiene este nanomaterial que son como nanopartículas de oro que han sido encapsuladas en óxido de silicio como sabemos en la superficie quedan grupos OH hidroxilo y se utiliza esta molécula este alcoxicilano que tiene un doble enlace que es un grupo vinílico entonces ¿qué pasa? que aquí ¿qué estamos haciendo? silanización de nuevo para dejar un grupo vinílico en la superficie entonces va a quedar de esta manera va a ser el nanomaterial con grupos vinílicos en la superficie ¿qué pasa? tenemos este grupo vinílico aquí y si este nanomaterial se deja en una solución que también tenga un monómero con grupos vinílicos o sea doble enlace y se coloca un iniciador radicalario como puede ser el prosulfato de en este caso silisa de potasio pues este este ion si se calienta forma estos radicales es sulfato entonces como es un radical va a atacar este monómero y va a comenzar la polimerización en algún momento como estamos hablando de oligómeros con grupos radicalarios pues en algún momento también van a atacar este doble enlace en la superficie del nanomaterial entonces crees el polímero en la solución en algún momento ataca también este doble enlace y continúa la polimerización entonces se tiene una polimerización que no empieza en la superficie pero que tampoco ha sido formado el polímero ya sino que el polímero se forma in situ y en algún momento forma el enlace ocurre la polimerización digamos con el el nanomaterial que se tiene después al final formación de polímero en la superficie se tiene las nanopartículas de oro aquí pequeñitas encapsuladas en el óxido de silicio y en la superficie se ha colocado el polímero hasta este punto muchachos ¿tienen alguna duda? ¿algo no quedó claro? porque vamos a tomar un receso ¿están ahí?